El ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien fue acreedor al Premio Nacional de Ingeniería en 2008, mencionó que urge modernizar la carretera 57 y replantear el proyecto del tren entre Querétaro y México, ya que son vialidades prioritarias a nivel nacional. Empezaremos por tramos, tramos más rentables desde el punto de vista económico o más rentables desde el punto de vista social. Y uno de ellos es, obviamente, el México-Querétaro, porque a partir de aquí irán después trenes hacia el occidente y hacia la frontera. Enfatizó que Querétaro fungiría como una zona clave para el sistema de ferrocarriles de pasajeros de la República, ya que conecta a la zona del Bajío. Sin embargo, dijo que a pesar de que se contempla que estos proyectos son necesarios para la entidad, debería sopesarse con las peticiones que otros estados tienen para mejorar las redes de movilidad locales, ya que es necesario resolver las zonas de conflicto de paso. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.